Hola, ¿qué tal estás? Ya tengo que estar bien. Trece años de historia en el Real Madrid han para mucho. Una historia a la de los años que Iker Casillas lleva vistiéndose de blanco en el vestuario del primer equipo que este 12 de septiembre dejaremos que sea el propio Iker quien nos la cuente a través de un viaje en el tiempo del portero en Real Madrid Televisión. Es la suerte de haber estado con Casillas desde el principio, la que ha tenido Real Madrid Televisión en estos trece años de entrevistas con el mejor portero del mundo que empezó siendo un chaval que nos contaba las sensaciones de un debut soñado. Así pues, los 630 partidos oficiales, las dos Champions, dos Intercontinentales, cinco Ligas, una Copa, una Supercopa de Europa, cuatro Supercopas de España y un Mundialito de Clubes comenzaron así. Esa misma noche me acuerdo que dormía con Fernando Hierro. Fernando me deja dormir solo porque quería que estuviese tranquilo. Y es un día, pues eso, de pasar a estar jugando unos play-offs de ascenso de tercera a segunda B con dos medios en la ciudad deportiva, a pasar a San Mamés, 50.000 personas, todo el día hablando de ti, en boca a todo el mundo, pues no fue fácil, pero creo que libré un partido con una nota... yo me puse un notable. Y tras su debut, su primera zona mixta. Sí, bueno, quizá por el debut bastante contento, ¿no?, pero un poco así, como se dice, con un poco de moscadillo, ¿no?, pues el partido, ¿no?, que yo creo que hemos jugado bastante bien, hemos peleado, y que a pesar de que hemos tenido una vez, hemos tenido uno menos en el campo, yo creo que hemos defendido a muerte en la segunda parte, y yo creo que es justo que hayamos empatado el partido, porque con 10 hemos peleado como verdaderamente se puede, ¿no? Que da la impresión de que el Real Madrid había encontrado portero para muchos años. Incluso hay quien dice que el Real Madrid contigo tiene portero asegurado para dentro de aquí, a 10 años, yo creo que más, ¿no?, porque eres demasiado joven, incluso 20 a lo mejor podrías estar. Hombre, ojalá, ¿no?, eso ahí, pues, ojalá sea así, pero vamos, que ahora tampoco pienso en el futuro, que ahora por ahora van bien las cosas, pero aquí esto es, un día te suben, un día te bajan, y un día eres el mejor y otro día eres el peor, y hay que tomárselo con calma todo, y tirando para adelante y en un camión atrás, ¿no? Casillas estrenó en muy poco tiempo, sitio en el primer equipo y nuevo contrato. Eso sí, sus aspiraciones seguían siendo las de un chaval de 18 años y las de un buen hijo. No, mi idea es, pues, en teoría es sacarme el carnet ahora en mes de septiembre, apuntarme, sacarme luego, yo que sé, antes de diciembre, y después, pues, comprar un coche para mi familia y tener un Real 19 que tengo, y tirar con el Real 19, que yo tampoco quiero ningún coche que sea aquí exagerado. Pues, hasta nada, está cierta nostalgia, de verdad, me emociono con estas cosas, ¿eh? Lo veía y es curioso. Nostalgia la dediqué recordándose hace 13 años, la misma nostalgia que el ya portero del Real Madrid sentía en el año 2000, al repasar en vídeo los momentos de sus comienzos en los campos de tierra de la ciudad deportiva. Uy, pues, ahora que veo esto, te vienen recuerdos y cosas, ¿no? Pero bueno, siempre recuerdas, la verdad es que con cariño, pues, todos los años que has estado aquí dentro, porque ver esas imágenes parece que ha sido ayer y te das cuenta que han pasado casi 10 años, entonces, la verdad es que también te da un poco de pena, ¿no? Aquella temporada 99-2000 trajo a Casillas sensaciones nunca antes vividas, sus primeros derbis ante el Atlético, equipo con el que sigue sin perder. Sus primeros clásicos ante el eterno rival en los que ya evitaba goles azulgranas, en una de sus especialidades, el mano a mano. Y su primera noche memorable, jornada 15 en el Sardinero. El Real Madrid empató a uno en un partido sin más historia que la que marcó un jovencísimo portero que desde entonces y en toda aquella temporada ya no abandonó la titularidad. El mejor colofón posible al primer año de Casillas como portero del Real Madrid llegó en la ciudad en la que se cumplen muchos sueños, París, 24 de mayo. Unos meses antes, portero de la fábrica, Casillas, ganó su primera Copa de Europa, la octava. Llega la celebración también de la octava, la cámara de televisión que se mete al vestuario y que casi de toda la vida ha sido de los que más celebra, de los más extrovertidos, por lo menos, de las celebraciones, ¿no? Aquí era bastante comedido, porque era el más pequeño y miras a tu derecha y tenías a moriente, miras a tu izquierda y tenías a Fernando de Redondo, mirabas adelante y tenías a Fernando de Hierro, atrás tenías a Raúl. Bueno, lo que pasa es que me mimaban bastante y me permitían de vez en cuando saltar un poco las normas. Pero poco más. Un poco al lado. Mira, yo estoy con Coca-Cola, si imagínate. Y bueno, ahí era tu primera gran celebración. ¿Cómo se veía? ¿Habías estado en Cibeles antes como aficionado? No, 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 no. Me acuerdo que viví la séptima con mucho nerviosismo en mi casa, con el gol de Miljatovic salté como un loco, pero esta era diferente. Yo, ya te digo, siete o ocho meses antes estaba jugando en tercera división y de repente te colocan ahí en la partida del primer equipo y jugas una final de la Copa Europa contra un Valencia, que era un señor Valencia, y consigue ganarla. Desde entonces, historia conocida, sus momentos difíciles, su regreso al Olimpo por la puerta grande en la novena, sus años y años de paradas imposibles, sus títulos con el Real Madrid y con la selección española con la que ha marcado una época, su irrupción como estrella de la publicidad, su incansable trabajo por los que menos tienen y más necesitan, sus años de campus en Nava la Cruz, el lugar al que siempre vuelve, su llegada a la Capitanía del Real Madrid y su relación de amor con una diosa a la que Iker visita con frecuencia. Trece años que celebrar y recordar y un deseo que es una realidad, que sean muchos más. Tenemos portero para rato. La Capitanía del Real Madrid 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 La Capitanía del Real Madrid